y buenas noches míster hola saludo bueno cuál es tu lectura del partido cuáles fueron a tu juicio las claves ofensivas o defensivas que decantaron el encuentro bueno yo creo que el equipo entró bien en el partido estuvimos recompensado con ese gol a de estrategia y luego yo creo que nos hemos castigado nosotros mismos sin quitar mérito al rival yo creo que dos perdidas en campo propio tras tras un robo pues nos llevan al empate temprano y ese gol de falta directa yo creo que en el primer tiempo el rival ha tenido un poquito más de músculo han estado bastante demasiado precisos porque nos ha faltado un pelín de intensidad sobre todo defendiendo en bloque en bloque bajo y bueno en el segundo tiempo hemos intentado cambiar un poquito el el guión del partido abriendo el juego con el con el puma y metiendo un poquito de músculo dentro con con el lo hacen y bueno nos castigan con ese penal si demasiado demasiado temprano y bueno pues luego pues hemos intentado un poquito agitar un poquito el partido que pasen cosas estuvimos estuvimos cerca del 4-1 pues al final metemos el 23 nosotros y bueno hemos intentado buscar un partido un poquito loco alocado de ida y vuelta a ver qué pasaba y bueno una lástima que manú falta falta una ocasión temprano bueno ellos también tocan el palo hacen toca el palo o sea que el el segundo tiempo ha sido más vistoso de los dos lados desde digamos un poquito más de desorden pero bueno sin quitar mérito a rival que tienen jugadores a nivel individual que marcan la diferencia que te pueden ganar en situaciones de uno contra uno como nos ha pasado pero también yo quiero resaltar también el esfuerzo de los míos que nunca han bajado los brazos frente a un buen equipo frente a a buenos jugadores y me voy a quedar con eso cuando jugabais directo tanto en balón palado como en balón en juego cuando tenías a dos puntas en el segundo tiempo carrillo barreiro en la primera parte cris ramos barreiro habéis hecho muchísimo daño a un leganés que sufría a defenderos de esta forma no en el intermedio quizás cuando solamente jugaba con manú barreiro quizás tuvisteis menos llegada y la otra pregunta es si bueno la primera impresión tuya de la incorporación de arvin apiá que es lo que crees que os puede aportar bueno en resumen te diría que nosotros con nuestro fútbol digamos hemos estado superior al bloque defensivo rival y ellos con su fútbol con sus transiciones con sus situaciones de uno contra uno con su velocidad en el juego digamos que nos han superado a nivel defensivo yo creo que cada equipo hoy con sus armas la parte ofensiva ha superado la parte defensiva y luego para contestarte a la pregunta sobre sobre arvin pues yo creo que que su profundidad su velocidad su desparpajo yo creo que nos va a venir bien sobre todo con nuestro 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 modelo de juego nuestro fútbol nos van a dar más soluciones sobre todo por 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 fuera y bueno tendremos un arma más una solución más a la hora de poder hacer daño a los rivales entonces estamos estamos contentos con esa incorporación vamos con carlos mateos de agencia f yo quería preguntarle si como entrenador le afecta mucho que cambie el técnico del equipo rival la misma semana en la que tiene que enfrentarse a ese equipo a la hora de planificación a la hora de de cambiar algunos aspectos lo dio porque luego le ha pasado ya varias veces lo ha sufrido y no le ha ido bien en este tipo de contextos no sé si es si es más complicado preparar un partido cuando el rival elige un nuevo entrenador gracias no eso es una chorrada eso es una eso es casualidad nada más pasamos por primera vez en la temporada se han metido en desde que tú has llegado dos goles en apenas media hora en una primera parte también donde nunca habéis recibido dos goles habéis recibido en la segunda en en málaga se te ha hecho extraño vierte al descanso con esa sensación no sé si de vulnerabilidad o lo consideras un accidente más del juego bueno yo creo que es complicado jugar contra contra un leganés y que ellos no te acosen y no tengan sus oportunidades creo que es imposible incluso si me hace a ver siempre me hace raro encajar goles obviamente pero te recuerdo que encajamos un gol de penalti un gol de falta directa y es imposible venir en este campo y que el rival no tenga sus sus oportunidades pero para contestarte lo más que los goles son las son las situaciones que me parecen más más extrañas de ida y vuelta de el partido un poquito loco que en líneas generales no queremos pero que hemos intentado hacer en la en la última media hora pero no por no por capricho sino porque el resultado del partido con el 3-1 requería requería otras cosas pero pero es muy complicado es muy complicado en transiciones frente frente a ese equipo no sé si tuviste ocasión de ver ayer la falta que lanzó messi que el atlético situó un jugador en bajo los palos o entre los palos en el caso de hoy teniendo en frente a un especialista como rubén pardo cómo se trabaja en ese tipo de situaciones lo dejas diríamos un poco a decisión del portero o tú también participas con el preparador de porteros en esa decisión de cómo hay que defender esas faltas eso es muy complicado es muy complicado el día que jugamos contra contra la ponfe habíamos trabajado durante la semana meter un jugador sobre la línea de gol recuerdo frente a los golpeos de sielva eso es muy complicado ayer el atletic toma la decisión de meter un jugador sobre la línea de juego y has visto donde 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 entra el balón no hay que quitar mérito al lanzador al al golpeo es 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 perfecto yo creo que en ese tipo de situación es muy complicado defenderlas es muy complicado es muy complicado yo con ese tipo de situaciones no vemos tantos goles de faltas directas en la liga ayer luis suárez hizo uno golazo también contra contra el caribe yo creo que que yo creo que en ese tipo de situación hay que aplaudir porque es muy complicado controlar esto gracias gracias